Hola que tal adultos mayores, pensionados y jubilados, IMSS e ISE como han estado, espero y se encuentre super bien, aquí su servidor Jaime Félix con buenas noticias, como sabemos la información aquí en este su canal las pensiones bienestar y en esta tu página de Facebook nunca acabará familia, gracias por suscribirte porque así con ello estarás enterado de todo lo que está próximo a ser viral en las redes sociales, muy bien antes de comenzar el video iniciaremos invitándolos gratuitamente dándole un fuerte like al video, después me va a hacer saber en los comentarios tus dudas y con ello también platicarnos desde que municipio o de que parte de la república nos ves adulto mayor y finalmente hay que darle forzosamente al botón de compartir, esto para que se haga super viral información y continúe llegando a todos los demás pensionados que faltan de escuchar esta noticia, muy bien nos encontramos una vez más desde este tu sitio blog de conectando bienestar, AMLO repara fraude en la pensión, el primero de mayo inicia retroactivo para los jubilados del IMSS y del Issste, expresidentes de México dejaron un broncón en la pensión pues el próximo primero de mayo AMLO revertirá las cosas en beneficio de los afectados y los próximos en pensionarse, en conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la estrategia que usará para que nunca más haga falta dinero en las pensiones y los nuevos porcentajes de retiro, pregunta ¿qué compensación dará AMLO en la pensión con el fondo semilla? pues bien te platico que de acuerdo con información de voz del presidente López Obrador el problema por el cual las pensiones del Issste y el IMSS eran muy mal pagadas fue por una herencia de Cedillo y Calderón ambos aprobaron modificaciones constitucionales que reducían el monto de sueldo completo para los trabajadores jubilados estableciendo en su lugar un porcentaje del 25 y del 30 por ciento el primer mandatario informó al pueblo de México que ya está trabajando para corregir esta situación y que antes del primero de mayo día del trabajo se busca crear un fondo gestionado por el Banco de México con una semilla de aproximadamente 60 a 64 mil millones de pesos pues este fondo te platico pensionado y jubilado compensará a aquellos que se jubilen con pensiones recortadas una especie de retroactivo su crecimiento se basará en la confiscación del 75 por ciento al instituto para devolver al pueblo lo robado y a la delincuencia de cuello blanco y organizada también se destinarán al fondo los adeudos del gobierno estatales al Issste y al SAT con descuentos previos y sin exigir pagos inmediatos además cabe resaltar las tiendas prioridad del Issste cuyos documentos no están en regla se licitarán a medida que se resuelvan los litigios y los fondos obtenidos se dirigirán al fondo la cancelación de organismos onerosos incluido el instituto de la transparencia generarán ahorros adicionales así es nos lo comunican nuestros amigos de sin línea punto mx dicen el fondo semilla irá incrementando de los adeudos del gobiernos estatales al Issste y al SAT y ahorros al desaparecer estos organismos onerosos floreros y pantalla llamados autónomos independientes así es explicó López Obrador tenemos el vídeo completo al finalizar esta noticia en resumen familia les platico se busca establecer un fondo inicial que crecerá con diversas contribuciones con el objetivo de compensar a quienes reciban pensiones afectadas y promover la estabilidad financiera hemos llegado al final del vídeo y espero les haya resultado de mucha ayuda queridos adultos mayores estás listo para este próximo primero de mayo nuestro presidente amlo logrará reparar el flaude de las pensiones déjame tu grandiosa respuesta en la cajita de los comentarios ok los cambios vienen a una velocidad impresionante hasta la próxima familia y agradecerles por llegar hasta esta parte del vídeo nos vemos más tarde con más información les mando un grandioso saludo y bendiciones vayámonos a ver el aviso de amno y esto ya cambió no completamente no hay nada de qué temer cuál era tu otra pregunta en el caso de lo de del fondo para resolver el problema que dejó cedillo y calderón también hay que darle contexto cedillo y calderón aprobaron reformas a la constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo cuando se jubilaran que recibieran 25 30 por ciento de su sueldo como jubilación entonces estamos corrigiendo eso entonces para corregir eso el gobierno está haciendo un esfuerzo con ahorros y también disponiendo de recursos del presupuesto para reunir antes del día primero de mayo que es el día del trabajo un fondo que queremos que se maneje en el banco de méxico un fondo semilla de alrededor de 60 mil 64 mil millones de pesos con este fondo quienes se jubilen y reciban estas pensiones dañinas o recortadas van a ser compensados con este fondo y este fondo va a ir creciendo porque se está considerando que el 75 por ciento de lo que se confisque lo que es el instituto para devolverle al pueblo lo robado el 75 por ciento de lo que se confisque a la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia organizada va a ese fondo va a ir a ese fondo también los adeudos que tienen gobiernos estatales al Issste y al SAT previo descuento y también no exigiendo que paguen de inmediato sino que se pongan al día poco a poco pero eso incrementaría este fondo otra cosa que va a ayudar a este fondo es que hay las tiendas que tenía el Issste que son terrenos en el caso porque no están los papeles en regla hay litigios conforme se vayan limpiando se van a licitar y ese dinero va al fondo al fondo Semich y así hay otras cosas por ejemplo todo lo que se va a ahorrar cuando se cancelen todos estos organismos onerosos floreros y pantalla organismos tapadera como le quieran llamar o sea llamados autónomos independientes imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si nada más el Instituto de la Transparencia son mil millones de pesos entonces todo eso va a ir al fondo Semilla el Instituto de la Transparencia de la Transparencia de la Transparencia